... Invitamos a todas las mujeres, pero a todas las mujeres, a reunirnos en Plaza Italia a las 7 de la tarde, para que estemos juntas y recordemos a aquellas compañeras que fueron ejecutadas y ellas desaparecer también, en memoria de todas ellas, y además de todas las mujeres chilenas que siguen luchando por la justicia, no dejemos de ir este 8 de marzo a la Plaza Italia.